Hola, sí, y otra vez, hechiceras A ti te estoy vigilando, desde osa te voy a pagar Y vengo, y vengo yo sospechando, ay de que usted te está engañando Hola muchacha morena, ay de la esquina, ay de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos y nuestros ídolos que te han tirado al agua Y ahora te ves descubierto, desde osa te voy a dar Y ahora te ves descubierto, desde osa te voy a dar Ay Allí en el estadio, en el malecón, porque yo te vi, en el asesor Y dentro del carro, me diste un caramelo, pero estaba escondida, papá, y te pude ver Y esta vez, enero, se encuentre Que como dice Juan Rodríguez Seguís, hechizando Oye, el negrito no es con todo lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen fin ni con vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación, no quiere pasar Todo el mundo duerme y él no quiere despertar El negro no puede, el negro no puede, el negro no puede